Bueno, es mi primera conferencia de prensa oficial y para darle la bienvenida a los integrantes del T6 Histórico que van a realizar una de sus tradicionales carreras en el distrito y bueno, que cuentan con nuestro respaldo, con nuestro apoyo así que para que todo sea como ellos han venido haciendo todo este tiempo atrás, digamos que salga todo bien que todo tenga, que sea una fiesta del automovilismo como ha venido siendo siempre y nosotros desde el municipio felices de poder estar presente en este evento Sergio, cumplido todo lo protocolar el primer día de gestión oficial llegando al municipio bien temprano hoy lo corroborábamos desde el noticiero ¿Cómo fue para...? Sí, en realidad bien temprano porque arranqué muy temprano mirando una preocupación importante que tengo que es cómo va a funcionar el barrido, la limpieza de nuestra comunidad donde realmente tenemos que trabajar muy duro para poder reacomodar todo el esquema y que realmente Bragado vuelva a ser una ciudad limpia ordenadita así que fui al corralón estuve saludando y charlando con personal de allá y a las 7 de la mañana me vine para acá para el municipio, digamos, para la tarea rutinaria empezar a firmar decretos y bueno, y charlar con los distintos funcionarios para ver cómo arranca cada uno en su gestión Seguramente, bueno y está Alexis Camus cumpliendo su rol como secretario de Relaciones Institucionales de alguna manera siendo anexo con el propio intendente del agente del automovilismo, Alexis Buen día ¿Cómo les va? Buen día a todos los vecinos de Bragado Sí, iniciando esta nueva etapa agradeciendo como siempre al intendente municipal que me haya convocado para esta función una función que además en este caso estoy en representación de otras secretarías y otros directores como María Villavicencio que tiene su cargo de deportes como EMA que nos ha facilitado la ambulancia para esta actividad que vamos a desarrollar el próximo domingo o sea que toda la secretaría red vial que ha trabajado para los caminos porque el próximo domingo que es la invitación va a haber una competencia de TC histórico y bueno para eso está acá la gente que nos acompaña Tony, Horacio, Patricio Patricio también seguramente con algunas actividades que va a tener a lo largo de esta temporada también de motociclismo así que muchas gracias y le vamos a poner el pecho a las balas en una gestión que va a ser austera ya lo marcó le estamos diciendo a toda la gente que nos está escuchando porque bueno se vienen tiempos nuevos y seguramente debemos adaptar a esta nueva gestión y a los lineamientos como ha marcado el intendente que la prioridad va a ser la limpieza de la ciudad así que entre otras cosas así que bueno acá estamos iniciando este día que es muy intenso muy intenso pero con la gente del automovilismo bueno para ir directamente a la actividad que va a ser el próximo fin de semana de automovilismo está Horacio Danna que nos va a dar detalles de cómo va a ser esta fecha Horacio, buen día hola Diego buen día bueno esta va a ser la octava fecha va a ser el cierre de temporada del final de esta temporada 2023 se va a realizar esta competencia que es especial es especial porque se definen los campeonatos y porque además tendrá una vuelta más y también puntaje y medio y en un campeonato donde está siendo muy parejo bueno ahí se puede empezar a definir lo que tiene que ver con esta categoría por eso va a haber seguramente más de 70 autos participando la concentración va a ser en el circuito de motos y karting y de ahí vamos a ir en caravana hasta la zona del aeroclub en la calle lateral donde va a ser la largada y llegada y bueno después se va a volver obviamente para la entrega de premios al circuito así que bueno hay muchas expectativas queremos agradecer obviamente a Sergio Barenghi a Alexis Camus y a toda la gente de Red Vial que ha estado trabajando y seguramente es algo que se va a seguir haciendo a través del tiempo porque desde nuestro entender es algo muy positivo porque se llega a todos los pueblos del interior del partido dragado tiene un fin deportivo y social también porque bueno le damos vida también a esos pueblos que lo necesitan y además también un fin económico porque bueno en cada ocasión todo lo que se recauda en cuanto a bufete y cantina es para las instituciones de la comunidad así que seguramente bueno el año que viene también vamos a seguir trabajando hay que agradecer también lo que pasó porque sin duda que hemos trabajado muy bien a través de la gestión de Vicente Gatica y con Sergio ya hemos hablado y seguramente también vamos a seguir haciendo de la misma manera para que esto siga siendo un éxito bien bueno oportuno saludarlo a Tony Fernández uno de los referentes del automovilismo local Tony que vas a estar seguramente este domingo buen día buenos días sí bueno la verdad que sí es la última de este año y bueno pensemos que todo salga bien así que le agradezco mucho a Sergio a Lessi que realmente siempre en todo momento nos dan una mano y bueno también tengo que agradecer en su momento Vicente que también nos ha acompañado durante todos estos años bueno creo que todo lo ha dicho ya Horacio no tengo mucho más que agregar esperemos que nos acompañe el tiempo nada más y bueno que sea una fiesta para todos los horagadenses lo saludamos y vamos a pedir un concepto al presidente del automóvil club porque obviamente seguramente algo tiene para agregar Patricio Soto buen día ¿cómo estás? no, yo solamente felicitarlo a los chicos del turismo histórico por el gran año que han tenido por el crecimiento de la categoría ojalá se siga dando el año que viene seguramente va a ser así porque le ponen mucho laburo y en nombre de la institución del automóvil club agradecerle al intendente agradecerle también a Vicente por la mano que nos ha dado durante el tiempo que él estuvo y bueno seguir haciendo cosas nuevas y tratar de mejorar que es lo que siempre intentamos pimienta aquí que eso lo 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 más